Yo hice el recorrido ya por alrededor de todas las veredas, ya es poco lo que queda del incendio. Ya voy con el apoyo del helicóptero, prácticamente se va a controlar al 100%. Hoy puedo decir que no estamos solos, no estamos solos. Hemos tenido el acompañamiento de Defensa Civil, del Ejército, la Oficina de Gestión de Ries del Municipio, la Secretaría de Gobierno. Y eso es lo que reclamamos nosotros como comunidad. Que estén ahí las instituciones, a fortaleciernos cuando hayan esas situaciones en nuestras comunidades. En cuanto a las veredas afectadas, ¿cuántas fueron afectadas las veredas afectadas y cuáles fueron? Hay alrededor de unas cinco veredas. Vereda La Sierra, La Sierrita, El Silencio, El Túnel, Casa Blanca, Vereda La Guitarra. Bueno, pidiéndole el apoyo al municipio, a la gobernación, porque hubo unas hectáreas productivas que fueron afectadas. Que no nos dejen solos, que esto se apaga el incendio hoy, se controla, pero sí en unas necesidades, porque muchos campesinos lo perdieron todo. ¿Cómo se ha dicho, se ha expresado, que este incendio, lo que se cree lo más probable es que haya sido generado por la mano humana? ¿Van ustedes a tomar algún tipo de precauciones y sensibilización también a la comunidad para que trate de evitar que algunas de sus acciones puedan? Bueno, nosotros, con las diferentes organizaciones, acciones comunales, la Asociación de Pequeños Productores, hemos venido trabajando hace mucho rato este tema. Inclusive el año pasado establecimos una denuncia, porque conocimos ya de un caso puntual que se generó un incendio en menor proporción. En este caso, no tenemos conocimiento de las personas, que sí fue por causas humanas. O sea, la causa ahorita es desconocida. Pero, sin duda, si tuviésemos el conocimiento o la certeza de quién fue, no dudaríamos en establecer la denuncia ante la Fiscalía, ante el ente correspondiente. ¡Gracias!